El día de hoy nos encontramos en un lugar muy agradable con un aroma delicioso que todo se antoja. Este es el Rincón de Compras y lo estrenamos hoy en el Café La Onza. Si lo que buscas es un buen lugar en donde pasar un rato tranquilo, con buena música en vivo y sobre todo la comodidad, este es el lugar perfecto. Un establecimiento que ofrece riquísimos cafés, tales como las bebidas especiadas. Uno muy recomendable es el americano en las rocas con anís. El eiscafé, una bebida base de café y leche saborizada con helado en tres sabores, vainilla, chocomenta y zarzamora. El taro, una bebida que puedes disfrutar fría, caliente o frappé. También está el chocolate arcoiris, preparado con pana y malvaviscos. Y por último no puede faltar la especialidad de la casa, el cappuccino rooibos, un té rojo sudafricano que al combinarse con el café da un sabor intenso y muy agradable. Vamos a probar. Realmente delicioso. Pero eso no es todo, además te ofrecen otras cosas como el panqué de la casa, hecho con calabacitas italianas. Y también el bagel italiano, con el auténtico sabor de la pizza napolitana. Vamos a pedirlo. ¿Qué les parece? Se ve delicioso, ¿verdad? Y les digo algo, llegar aquí no es nada complicado. Ellos se encuentran sobre el circuito Juan Pablo II, número 2220. Es un lugar de ambiente familiar, cómodos sillones y algo muy peculiar, una terraza pet friendly, para aquellos que siempre andan con sus mascotas. En definitiva, un lugar para pasarla bien. Así que no se olviden visitar Café La Onza, lo recomiendo ampliamente. En lo que me preparo un café, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que tenemos video cada viernes. Suscríbanse al canal para que no se lo pierdan. Esto es todo por el video de hoy, yo soy Marta Oros y los espero aquí en la próxima emisión de Rincones de mi Pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!